Atlas está cerca de volver a una final de la Liga MX, la última vez que los rojinegros jugaron una serie por el título del fútbol mexicano fue en 1999, por lo que en este 2021 podría repetirse la historia y buscar su segundo campeonato. Y tanta es la pasión por el equipo tapatío que un aficionado mexicano, seguidor de la academia, asistió al partido entre el Barcelona y el Betis en el Camp Nou, donde los visitantes ganaron 1-0 y propiciaron la primera derrota a Xavi como entrenador de los blaugranas. Al final del partido, Andrés Guardado, canterano rojinegro, se percató de la presencia del mexicano en las gradas y subió a saludarlo, a tomarse una foto con él y posar con una bandera del Atlas. Por último, aprovechó para regalarle el jersey que utilizó durante este partido. El fan de nombre Rodrigo Salinas compartió en su cuenta de Twitter este emotivo momento que vivió en su visita a Barcelona.